El ARAMAS es un equipo portátil, digital, directo, cuenta con un flat panel de 45, ya realizamos el valor, que nos sirve para cualquier tipo de región anatómica. Importante, el equipo pesa 380 kilogramos, tiene un sistema motorizado para su desplazamiento. Si en algún momento se nos llegara a descargar y necesitamos desplazarlo, en la parte inferior del equipo hay un gancho que al jalarlo, libera los frenos y nos va a permitir moverlo. La idea es que lo desplacen hacia la cama más cercana, lo pongan a cargar por unos minutos y enciendan nuevamente el sistema. Para volver a frenarlo, simplemente ponemos el gancho y vuelve a ir a frenar. Para el encendido del equipo, tanto de la consola como del generador, vamos a presionar este botón. Al encender el equipo va a encender tanto la consola como el generador y lo primero que nos va a pedir es un código. El código es cuatro veces el número uno. Ese código va a permitir el encendido del generador y adicionalmente le va a dar la contraseña al sistema Windows para el ingreso. Presiono cuatro veces la tecla uno y el de hace todo el arranque y el encendido. En esta parte de acá tenemos el teclado numérico que nos permite ingresar el código. Un ícono de un candado que nos permite bloquear la pantalla y el sistema en caso de que tengamos que dejarlo parqueado de pronto a las afueras de la UCI o en un espacio donde haya el flujo de personas. El indicador del valor de kilovoltaje y de miliampersegundo. Un botón para el encendido de la luz del colimador. Un indicador de nivel de batería del equipo como tal, el cual consta de seis líneas. La sexta línea corresponde a valores entre el 60 y el 100% de la batería y suele ser la línea que más demora en eliminarse. Una vez se haya borrado la primera línea, vamos a tener cinco líneas que significan de 10 en 10 el porcentaje de la batería. En ese caso serían 50, 40, 30, 20 y en la última sería el 10% de la batería y en ese momento se encendería esta alerta de color rojo que significa que el equipo tiene muy bajo nivel de batería y que requiere ser conectado a la red. Importante, todo lo que sea hora de almuerzo, cambio de turno o el equipo esté parqueado, lo ideal es dejarlo conectado para que tenga un buen nivel de batería y que al momento de hacer la ronda de la UCI o de hospitalización, el equipo tenga la batería suficiente. Importante, una vez a la semana debe dejarse conectado por espacio de cinco horas de forma continua a la red eléctrica, quieto, para que él haga el mantenimiento de la batería y llene la carga que haga parque. Estos botones e indicadores iluminan en verde y en naranja al momento de rotar el tubo y disparar. Tenemos un botón de parada de emergencia que al presionarlo, primero nos va a salir un mensaje que dice Emmer Stop, que significa que el botón está presionado y que adicionalmente va a bloquear tanto la consola como los movimientos del equipo. Para salir del estado de emergencia o el stop de emergencia, simplemente debemos girar la perilla en el sentido de las manecillas del reloj y realzar. Gira y realza y él vuelve y enciende el generador y la consola. Ya en la pantalla como tal. Entonces en la pantalla tenemos tres, cuatro grandes módulos. El primer módulo se llama Pacientes, que cuenta tanto con la información de los estudios que llegan desde el RIS, los estudios que se hayan realizado o el ingreso de forma manual del paciente. Entonces en pacientes preregistrados la lista va a estarse refrescando de forma continua y una vez tengamos al paciente, voy a hacer el ejemplo de esta clavícula, al hacer clic, doble clic, perdón, él ingresa al estado del examen y ya trae precargado el programa de órganos que se va a realizar. Cuando nos aparece una pantalla adicional. Uno, cuando tengamos códigos que son como compartidos. Por ejemplo, esta que dice radiografía de rodilla y radiografía de pelvis. En ese caso, selecciono, hago doble clic y el sistema me va a decir, venga, el código que usted me está enviando no lo entiendo, por favor, confírmeme cuál es el programa de órganos que debo realizar. En este caso yo diría, por decir algo, voy a hacer un tórax, le digo añadir y voy a hacer una clavícula y le digo añadir. Una vez hayan añadido los programas de órganos a realizar, hago clic en el botón examen y ya me queda listo para la zona. Importante, cada uno de los programas de órganos trae configurado el valor de KV y de MAS más adecuado para la toma. Eso no significa que si es un paciente de pronto más grande o más pequeño en volumen, yo pueda aumentar o disminuir los valores que quiero usar como técnica, tanto en KV como en miliampera. Estos valores reflejados en la pantalla también los voy a ver en el panel que se encuentra en la parte inferior. Una vez ya tengo seleccionado el paciente, seleccionado el programa de órganos, lo que debo hacer es posicionar el equipo. Para liberar el tubo hay un gancho que lo mantiene en posición de inicio, simplemente debo alar y soltar el tubo. Llevarlo hasta la posición más adecuada para el tubo. Él llega hasta una altura de 2 metros, 2 metros 5, lo que nos permite fácilmente tomar pacientes acostados. El equipo gira 90 grados a la derecha, 90 grados a la derecha, y 90 grados a la izquierda, lo que nos permite tener un espacio de 180 grados para la posición. Adicionalmente, el brazo es escualizable, es decir, lo puede llevar a la posición más adecuada para la toma o la adquisición. Estos dos ganchos, estos dos ganchos o parcheros, lo que nos permiten es colgar el chaleco, lo que al escogear el chaleco de los dos pines o de los dos topes, por el fin de que no vayamos a desbalancear el tubo. En la casa del tubo tenemos un botón que nos permite el encendido de la luz del colimador, unas perillas que nos permiten abrir y cerrar como las persianas del colimador, tenemos una cámara de DAB, que es el que nos permite medir la radiación promedio que emite el equipo, tenemos una cinta métrica que nos permite tomar la distancia. Es importante saber que todos los menús están calculados para realizarse a una distancia de un metro. Si cambiamos esa distancia, pues tendríamos que compensar el valor de la técnica. Adicionalmente, bueno, tenemos dos botones para la luz del encendido del colimador. ¿Qué pasa si de pronto necesito tomar unos pies? Y no, el paciente tiene que estar de pie porque así lo indica. Nos lo permite hacer, en ese caso lo que yo sugiero es girar la cabeza 180 grados, escualizar el brazo y ir hacia abajo para poder tomar la imagen que nos hayan solicitado. Entonces, esto nos da la versatilidad de poder tomar imágenes en cualquier posición que nos hayan solicitado. Voy a volver a bajar, aquí ya. La idea siempre es almacenar el equipo en su posición original. Porque nos va a permitir que, digamos que su diseño prevenga cualquier tipo de golpes sobre la cabeza del tubo. ¿Qué pasa si estoy posicionando a mi paciente y necesito, necesito moverlo 5 centímetros hacia atrás y no puedo dar la vuelta? Tengo unos botones en los laterales del brazo, tengo un botón que me permite avanzar, un botón de seguridad y uno que me permite retroceder. Para usarlo, debo presionar el botón de seguridad y llevarlo hacia la posición que necesito, de forma lenta. Ok. ¿Listo? ¿Alguna vez un tecnólogo me dijo que yo los puedo llevar todo el camino aquí?